amigos les saludamos desde este parque precioso miren aquí donde nos encontramos amigos de segunda idea vamos a quitarle el zoom y díganme dónde estamos miren qué precioso está este lugar amigos miren qué hermoso está acá el parque de Yosemite miren qué hermoso este es un día sábado 12 de agosto y miren amigos qué precioso el lugar en el que estamos acá ahorita miren qué hermoso así de que amigos aquí sentados en esta piedra pegado acá a este precipicio les saludamos en esta ya tarde se puede decir porque ya ya está tarde si es de que miren amigos desde acá les saludamos miren qué precioso está acá estamos aquí en esta tarde amigos miren qué hermoso qué precioso miren qué bello está este lugar si es de que desde acá amigos les mandamos saludos miren amigos qué precioso este lugar en el que nos encontramos miren hasta esta es sin duda este es uno de mis mejores videos de hermosa vista miren qué precioso amigos vamos a salir de este lugar porque no vaya a ser de que nos echen la policía por estar acá pegado a la montaña miren así de que miren amigos así de que miren amigos así es como está acá en la montaña así de que miren de acá les mandamos saludos amigos miren qué hermosa vista la que tiene este lugar amigos miren qué hermosa vista la que tiene un lugar de este lugar en la montaña miren de este lugar en la montaña miren de este lugar en la montaña miren de estos dos Amigos, miren qué hermoso está, así es de que le mandamos saludos, miren así está la montaña acá, miren amigos, así está de precioso este lugar. Miren, sería el primer hombre que se paró acá, lo envidió al mismo tiempo en la tierra, debió haberse sentido un poco mal, sobre todo ya me imagino si llegó acá en la noche y dijo aquí me voy a quedar a dormir, así es de que. Miren amigos, miren cómo está este precioso parque acá, miren, miren amigos, miren qué preciosa vista la que tiene. Miren, miren qué preciosa vista la que tiene. Miren amigos, miren, así está el parque de Yosemite, en esta hora, miren, así es como está acá amigos. Miren, miren qué precioso está este lugar, miren qué lindo está, es muy precioso. Miren, miren qué precioso está el parque de Yosemite, miren qué vista más hermosa la que tiene el parque de Yosemite. Vamos a tratar de subir este piquito acá, vamos a ver si logramos subir acá, amigos, en esta piedra. el teléfono parece de el mal de la altura seguido se se duerme como se mira amigos y aquí si se mira hermoso miren amigos que bello miren que precioso esta este parque miren amigos que bellisimo si es de que miren que hermoso esta acá el parque de Yosema y amigos miren que bello que precioso que precioso hasta aquí vamos a llegar hay gente que ha subido todo hasta arriba pero esto va a ser nuestro Yosemite si se ve que si se ve que miren así es como esta amigos que hermoso se ve que muy hermoso muy bellisimo parque amigos miren que precioso miren que precioso miren que precioso para la casa para la casa para la casa miren amigos y que no se asusten y que no se asusten porque nos acercamos mucho a las caídas o a las pendientes o porque brincamos en rocas amigos no tengan cuidado ese es es mi deporte y eso lo practicamos seguido si es de que miren por eso es de que nos gusta hacer esta clase de videos así en lugares que para mucha gente se le van a hacer este peligroso pero siempre tomamos en cuenta todos los riesgos siempre tomamos en cuenta todas las posibilidades de lastimarnos así es de que no se preocupen y gracias por por recomendarnos por invitar a más personas que vean los videos les agradecemos amigos miren así está este precioso lugar amigos así es que desde acá nos despedimos vamos a dejar este video así mientras nos vamos bajando miren miren amigos no está difícil miren nos subimos por allá pero vamos a bajar por este otro lado miren se ve que de aquí ya ya estamos abajo amigos miren se ve que ya ya nos bajamos miren así es como está caminando acá en la montaña de Yosemite miren amigos así es miren de aquí ya ya estamos abajo ya descendimos de la montaña de la piedra más bendicho así es de que miren miren llegamos nuevamente a este punto donde comenzamos a hacer nuestro descenso si ven ese arbolito pues ese arbolito es cosa seria no le tiene miedo a las alturas bien amigos hay que tenerle temor a la altura hay que tenerle miedo al trancazo miren así es así es como está acá amigos miren ya ya descendimos así de que ya ya estamos amigos fuera de peligro miren nunca estuvimos en peligro pero muchos piensan de que que lo que hacemos es peligroso y pues nacer es es algo peligroso pues no la verdad que no nos da miedo de altura miren miren me digo el teléfono seguido se me marea seguido le da el mal de la altura amigos ya estamos ya estamos en la carretera y aquí y aquí es donde me he caído más veces en los planos que andando así en lo en lo feo amigos se de que miren miren como está acá el parque está muy precioso y amigos bien así es como está aquí aquí la vista de 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 miren cuántas personas vienen a mirar acá miren todos ellos vienen a mirarlo miren 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 así que miren así está desde ahí este lugar así concluimos nuestro video y chao